Cuando levanto los ojos y miro al cielo estrellado Quiero estar enamorado Pa' tener a quien cantar Pienso tener una novia Más bonita que una estrella Y ser nada más para ella Y a ella no más amar Pero por desgracia mía Hoy canto en una ventana Canto de muy mala gana Pues me da rabia el saber Que canto a una coqueta Que a mis amigos engaña Los que ya son enemigos Por culpa de esa mujer Quiera Dios que si es bonita Le dé la viruela loca Y su corazón de roca Se le vuelva chicharro Que la boca se le enchueque Y le dé mal de zambito Se le achique el ojo izquierdo Y le caiga como eso Me da risa su manía De hacer burla de los hombres Que llorando todo el día Todavía buscan su amor Ojalá le salga un macho Que la enseñe a ser sincera Pa' quitarle lo matrera Y la haga entrar en razón Quiera Dios que si es bonita Le dé la viruela loca Y su corazón de roca Se le vuelva chicharro Que la boca se le enchueque Y le dé mal de zambito Se le achique el ojo izquierdo Y le caiga como eso Te vengo a decir adiós Antes que llegue el día Ya no estés triste Espérame vida mía Te vengo a decir adiós Me voy de tu compañía Dulce recuerdo De amores te dejaré Ay, qué pena me da Dejarte llorando a sola Y qué gusto me da Saber que no me abandonas No llores Y ven a mí Ven a mis brazos Dulce recuerdo De amores te dejaré Adiós, mi hermano Y ven a mí Marihuana que fumar Y el chihuahua 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 ¡Gracias! Los nacidos en Sonora piensan lo mismo que yo, unos somos de hermosillo, otros de nogales son, mas todos en el gatillo tienen puesto el corazón. ¡Ay, Sonora! ¡Tus hijos lloran! ¡Pero no de hambre! Yubo me presta la vihuela y a ver si mi tierra se queda atrás y llabra la que lleva bala. Como yo soy de Saltillo, en Coahuila yo nací. No me asustan los gatillos, pues como hombres se morí. Yo me he criado en la montaña y no me espantan los gritos. No se me quita la maña de ver a todos chiquitos. No se me quita la maña de ver a todos chiquitos. Y ya hay caguila y yo tan lejos. ¡Para que llora oiga! En uno de estos días vamos a estar a las puertas de Torreón. ¡Arriba Chihuacua! ¡Fuera de jefe! ¡Adiós, que es nuestro sentir! ¡Como no! ¡Ahí les va! ¡Sin ánimo de ir a nadie! ¡Y solo por seguir el hilo! Yo soy de esa tierra bendita del Norte. De allá de Chihuahua, de ahí mero soy yo. Mi orgullo es ser rudo, valiente y francote. Y honrar a la tierra que un hombre me dio. Nos gusta el cariño, sincero y confiado. De nuestras norteñas, color de piñón. Que cuidan de su honra, como algo sagrado. Y que tienes y que tienen fieles en su corazón. Allá en mi Chihuahua no cabe el recero. Allí todos somos puro corazón. No más, no pretendan tomarnos el pelo. Porque hay catorrasos, palabra de Dios. Chihuahua la grande, la de alma guerrida. Yo sé que tú tienes un solo temor. Que alguno mancillé tu tierra querida. Y que en tus montañas, y que en tus montañas... Ya no brille el sol. Y que en tus montañas, y que en tus montañas... Y que en tus montañas, y que en tus montañas... No de tus montañas, Chihuahua. Tamaulipas pide boletos de entrada. ¡Gracias! ¡Y hay corazones honrados y pechos agradecidos! ¡Pesco, jaiba y camarón! ¡Pesco, jaiba y camarón! ¡Y no me gusta el trabajo! ¡Y no me gusta el trabajo! ¡Porque me gusta relajo y echar mucho vacilón! ¡Si ustedes se sienten cruchas, yo me siento tiburón! ¡Pesco, jaiba y camarón! De Sorora, Yucatán, que caray, todos somos mexicanos, ¿verdad? Pues tengan quieta las manos nomás, no te enojen, que caray. Porque aunque yo nunca rindo pa' más, pa' qué pelear por pelear nada más. Lo dice un bocito lindo, ayayay, venido de Yucatán. ¡Opa! A mi general Cabrera, para celebrar sus triunfos, le regalaron un fonógrafo de primera, ¿ah? A todo aquel que tenga el corazón bien puesto, que sea hombre derecho, le tengo que aclarar. En este campamento no vemos más que hermanos, puritos mexicanos dispuestos a pelear. Si no pasa el cielo, si no es lento, si no sabe el rostro, si no sabe el rostro, si no hay otra mujer. Tengo todo orgullo, qué linda es nuestra mierda. No importa que una verdad, hoy nada va a padecer. Si somos mexicanos, luchemos sin temores, abajo los traidores de nuestra libertad. De México sea grande, no importa quién se muera, tirados y ladrones se tienen que acabar. Tenemos una patria, seréis como ninguna, tenemos la fortuna, de haber nacido aquí. Vamos para un lado, todo partidalismo, y hoy solo el patriotismo nos haga combatir. Témonos, hermanos, que unidos venceremos. La patria que queremos nos pide nuestro honor, justos se lo damos. No importa quién se muera, si es por nuestra bandera, la enseña Ricola. Una pasión me domina, y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores, un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Sí, porque bebo tequila, mañana bebo jerez. Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, vendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. que me maten de una vez. ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! finna, Valentina! Letna, Valentina, Desterrado me fui de parra, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin. De por allá quedarme, solo el amor de esa mujer me hizo volver. Y hay que noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente ni un amigo a quien quejarme me fui con el fin. De por allá quedarme, solo el amor de esa mujer me hizo volver. De por allá quedarme. De por allá quedarme, solo el amor de esa mujer me hizo volver. No hay que seguirme, solo el amor de esa mujer me hizo volver. Para que no me hicieran, solo el amor de esa mujer me hizo volver. Y de por allá quedarme, solo el amor de esa mujer me hizo volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!